a todos amigos de youtube estamos aquí con un vídeo diciendo es que no tienen si quiere hay un truco de crear el que yo vi un vídeo de las tarjetas de 8 millones bueno el truco así tiene que conociamos tiene que comprarte una carta y después corta la compra y tú trabajaste online coge todo ese dinero te lo gasta te lo gasta rápido te gasta todo eso todo ese dinero en carro y todo después te van después de este país roxal va a creer que no es recibiste el dinero entonces te va a dar los 100 dólares para atrás porque hay unas cosas pasando con las tarjetas que no llegan la gente no lo cogen y todo eso pero no hagan ese truco porque es negal es muy negal te pueden dañar la verdad y todo eso rockstar si se si se da cuenta de que hiciste eso entonces creo que no haga eso espero espero que les haya gustado este vídeo denle like suscríbete y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau